San Pancho Noticias La tarde de este lunes 25 de marzo, en rueda de prensa, se confirmó la presentación de los cantantes Cristian Nodal y Emanuel, para la Feria Nacional del Sombrero que se llevará a cabo del 10 al 12 de junio en las instalaciones de la Feria de San Francisco del Rincón Guanajuato. Se informó que con esta feria se esperan al menos 15.000 visitantes que podrán conocer el sombrero francorinconés, la gastronomía, cultura y más. De los pueblos del Rincón San Pancho Noticias